Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keyword, vamos por un nuevo combate del modo carrera del Sr. Carter y el Sr. Bruce Buffer, amante de los buffets libres, sobre todo de los europeos, que últimamente les gustaban los asiáticos pero los ha dejado de lado Esta esquina Sr. Carter con 11 victorias, 0 derrotas y 0 caos, 0 nulos En el momento no nos vamos bien tampoco, para ver quién es el que nos corta el grifo Y en este rincón, nuestro contrincante, Sr. Pat Barry, con 10 victorias, 8 derrotas, 0 caos Bueno, 0 caos, yo digo caos y todavía no sé verdaderamente, perdonadme porque me paso de listo Pues, todavía no sé lo que es el, el tercer, el tercer número Sé que es lo que es la victoria, lo de la derrotas El Sr. Calvin, ese hombre que no tiene un pelo tonto Vamos al combate, pues estás listo, pues estás listo Hostia, que te he criado Vamos para allá No te esquinas No te dolias, eh Qué malo un huevo, tío Vamos a pelear Claro, para el suelo Joder Mira la otra victoria, vamos, pues ya van 12 Que hay una bestia parda que nos estamos haciendo Joder, pobre hombre No, si le he llegado también la rodilla, esa se va a casa, que vamos Que también es tonto, se ocurrió el cuerpo y le estaba pegando en la cabeza Es que eres muy tonto Es que eres tonto tú Tonto tu padre Tonto tu madre Tonto tu abuelo Y tonto tu antepasado Que estoy viendo los calzoncillos, eso Ala, te vas con una cicatrima en el cuerpo, chavalote Esto para que te acuerdes de mí Y nada Aquí nos vemos en el próximo combate A ver quién nos corta el grifo De momento vamos imparables Somos el potro El potro americano Tenemos victoria por KO La número 12 Y nos vemos en el próximo combate, chavales Ya sabéis, suscribís al canal Le dais un like si os gustan los combates Y un abrazo muy grande Gracias por estar ahí, chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video